No hay cobertura, 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 pero mi amor, pero mi amor, tu, 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 tu mi colchón la poncho extintor y diez payasos luego ya por mañana vas a cop la banana en tu cara gotele perro comer huevos lo que diga la abuela la cobertura la cobertura la cobertura bajaremos el mercado de desnudos congelados con mi pe... tu pacalao con meja... salchichón tres de incuenta al kilo después viene al parque nos baña en el estanque te revienta un tulones tu set y una trucha en mi pote por ahí viene tu madre ya hay cobertura ya hay cobertura ya hay cobertura pero mi amor pero mi amor tu me la pones tu me la pones pones tu me la pones tu me la pones gracias igor tu que... inscribiros al... gracias no 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 no